El fiel va a estar acostumbrada a que cuando no quiera madrugar aparece Andrés debajo de mi ventana Y el y el gordo hacen ruido con aquello que les pasa por los pies pa' hay otra y siempre la guitarra Improvisar mi larga y sol-fi les digo que ellos me inspiran cada mañana Y les canto al oído y les maldigo porque no podré dormir 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 Ven Dormir 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 ¡Gracias! Y yo les canto y les sonrío y les quiero porque siempre están en mí, en mí, siempre están en mí. En mí, en mí, siempre están en mí.